Chicas, ¿quieren bailar? Ahora sí podemos desahogarnos, chavales. Hay que dedicarle esta canción a todos, todos, todos los que queremos que se vayan, pero muy lejos de aquí. Chavas, ¿alguna vez han sentido lo que es estar ardida? Sí, más o menos la definición de ardida, yo creo que la definición perfecta es esta canción. Y es duro y contra ellos, así que... ¡Fuera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! 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 Ya me tiene muy mal, son más de las cuatro, entiende que no quiero hablarlo, no tiene caso. Ya cuento que voy a colgar, te odio demasiado, no llame primero que es más, no, 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 me estás desesperando. No me deja sin ti, no tengo mucho enojado, ya no quiero seguir hablando del pasado, no voy a decir que como nunca nadie he amado, que burlaste de mí me has asimado tanto. Fuera, ya no te extraño, no quiero ver que no te acabe a mi lado. Fuera, ya no te amo, no, 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 sin ti, no, no, sino el amor. Fuera, ya me haces daño, no voy a decir que como nunca nadie se acabe a mi lado. Hay alguien que me está esperando. ¡Ajá! No te soporto, me estoy en un plan, no Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, me como nunca a nadie he amado Te borraste de mí, me has lastimado ¡Fuega, solo te extraño! No quiero verte nunca, nunca, nunca ¡Fuega, solo te amo! ¡Fuega, solo te extraño! No me voy, como nunca, 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 nunca ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!